Esta es la calle donde yo vengo a pasearme Esta es la calle donde yo vengo a pasearme Este es el barrio donde tengo a quien querer Morena mía, tú me has jurado el amarme He de ser tuyo siempre que tú seas mujer Yo bien comprendo que tus padres no me quieren Será por pobre o porque te vengo a ver Que me perdone las faltas que he cometido Pues algún tiempo le se dejo responder Le pido al cielo que me toque buena suerte Que me concedas ser el dueño de tu amor Morena mía en tus brazos quiero verme Para que calme un momento mi pasión Ya me despido pero aquí estaré presente Hasta no verte a mi lado es la intención De no ser tuyo mejor que venga la muerte Para que calme un momento mi pasión Esta es la calle donde yo vengo a pasearme Este es el barrio donde tengo a quien querer Morena mía, tú me has jurado el amarme He de ser tuyo siempre que tú seas mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!